Y... hasta aquí el martes Martes, 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 martes De medio, martes No mames otra vez cabrón, martes Vlog, martes No mames te ayudo muy... Así es amigos Hemos llegado al final del martes de medio vlog Pero no de la diversidad, porque en la parte de abajo Hay un medio vlog inédito ¿No es cierto verdad? No, pero lo que si es muy cierto Es que nuevamente la pasamos muy bien con ustedes Comparte este medio vlog con el hashtag No es que sea pobre pero Y complétalo con una frase que tu creas que haya quedado con este medio vlog Y así de fácil concursas por el nuevo Lanix Helium S410 Ya sea blanco, ya sea negro, ya sea gris No es cierto, gris no hay, pero lo puedes pintar así Con los plumoncitos, ¿no? Para eso existen Yo por ejemplo en la primaria pintaba con unos de esos neón Ah, como que como si veía, se veía bien chido Así de fácil, así de simple Puedes estrenar tu Helium S410 En este mes, un placer haber estado Con ustedes, nos vemos la próxima semana Nos dejamos con los ganadores, pero más con nuestro beso Mua Eres una diosa Bum, 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 bum Rica y olorosa Bum, 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 bum Estás velludita Bum, 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 bum Ay, ay, mamatita Bum, 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 bum Para poder ganar Cállate, pendejo Hoy sería el cumpleaños de mi hermana O sea, bueno O sea, si siguiera viva sería su cumpleaños Ya ves que se murió hace poco A ver, ¿cuántos cumplí? A ver 23 Y pues sí me duele Porque yo sí la quería Y hay varias cosas que pues nunca vivimos juntos Ya, güero, ya Ya pasó de moda y eso Sí, güero, aparte de eso ya ni me da risa Ya es como las novias Súperalo, güero Ya, todos se van a morir un día ya Tengo una nariz para respirar Y dos ojitos para mirar Y dos orejas para escuchar Y con mi voz